La silla está delante de la mesa. ¿Dónde está la papelera, Dan? La papelera está debajo del mapa. ¿Dónde está el bolígrafo? El bolígrafo está dentro de la papelera. ¿Dónde están las tizas, Dan? Las tizas están sobre la mesa. Patricia, ¿dónde está el sacapuntas? El sacapuntas está aquí, encima del libro. Dan, ¿dónde está la mochila? La mochila está ahí, al lado de la mesa. Sebastián es mi amigo. Tiene 26 años. Es actor. Es rubio y tiene el pelo corto. Es alto, blanco, delgado y muy guapo. Tiene los ojos verdes y no lleva gafas. Vive en Nueva York. Es español. Hola, Patricia. ¿Conoces a Laura? Sí. Es mi amiga. ¿Cómo es? Es alta, delgada, morena y guapa. Tiene los ojos negros. Y tiene el pelo largo. Lleva gafas. ¿Ella es menos alta que tú? No, es tan alta como yo. ¿Eres más blanca que ella? Sí. Ella es más morena que yo. ¿Es simpática? Sí. Es simpática, inteligente y alegre. ¿De dónde es? Es de Estados Unidos. Es estadounidense. Es estadounidense.